¡Suscríbete al canal! Y bueno para que vayan conociendo un poco Este es el hotel Este hotel que queda aquí atrás Viene siendo El gran oasis Cancún Ahorita vamos hacia el gran oasis El otro es el oasis Cancún Y este es el que sigue Es el gran oasis Para que conozcan Nos traigo un poquito de paseo El día de hoy Ese ruido quien sabe que será Es como de alguna planta Quien sabe que será Ay que calor hace chicos Así que regreso Porque todavía me falta caminar todo eso Regreso Ahorita vamos a buscar Donde está el Red Casino Porque al parecer Ah ya lo encontramos Yo dije a poco si me perdí Pero no Ya lo vimos Así que bueno Ahorita vamos a cruzar Nada más que va a pasar un carro Y ahorita cruzamos Así que amigos Regresamos Amigos que nos mandan Para el lobby del hotel Esta subidita La verdad es que es bien cansada Pero bueno Que es una mega rampa Así que bueno amigos Vamos a ir para el lobby Del hotel Del gran oasis La pirámide del gran oasis Pues a ver Que nos dicen Y aquí más Amigos hemos llegado al final De este pequeñito video Así que los quiero y los amo Adiós Adiós